Muy buenas noches a toda la comunidad RDLN, nos da mucho gusto tenerles de vuelta para una nueva canasta de historias de horror, esperamos que las siguientes historias sean de su agrado, aunque eso quiera decir que hoy no puedan dormir, pero es preferible pasar la noche en vela que tener pesadillas de las que no podremos despertar. Esta es la última oportunidad para pausar el video y ver otra cosa, si no lo has hecho, estás entrando a Relatos de la Noche. Hola Grupo RDLN, hoy por fin me animé a contar esta historia que me tocó vivir cuando era niña, aunque como se darán cuenta yo no soy la protagonista de estos sucesos, lo que voy a narrar primero me lo contaba mi madre y después yo terminé siendo testigo de lo que ocurrió. Mi mamá contaba que una vez acompañó a mi padre a su trabajo, también nos llevó a mi hermana y a mí, las dos éramos pequeñas y como ya nos habíamos aburrido, mi hermana comenzó a llorar, al escucharla una señora muy amable, se acercó a mi mamá y le dijo que mi hermana ya tenía rato llorando, que la dejara regalarle unas muñecas para calmarla, mi madre no quería tomarlas pero al ver a la señora tan insistente finalmente accedió y a pesar de que las muñecas no tenían un aspecto muy lindo que digamos, desde ese momento mi hermana se aferraba mucho a ellas. A partir de ahí mi hermanita comenzó a comportarse de una manera extraña, decía que las muñecas le hablaban y cuando jugaba con ellas, si le hacía más caso a una que a la otra, la otra siempre se enojaba. Cuando se enfermaba, decía que las muñecas le pegaban en la panza, continuamente le dolía y también decía que ellas le pegaban, que le jalaban el pelo le decía maldades. A mi mamá le empezó a dar cada vez más miedo la presencia de esas muñecas, incluso las escondía sin que mi hermana se diera cuenta, pero ella siempre se las terminaba pidiendo de vuelta, incluso diciéndole que ya sabía dónde estaban y es que las muñecas se lo decían. Así es que mi mamá un día que se puso a quemar basura, decidió quemarlas mientras mi hermana dormía, pero de repente mi hermana salió llorando, pidiéndole a mi madre que no las destruyera, que no las quemara, pero mi mamá la engañó, le dijo que no las estaba quemando y mi hermana le decía que sí, que ellas le habían pedido que las rescatara. Mi mamá le siguió engañando, entreteniéndola hasta que se quemaran, pero para el colmo de todo, las muñecas no se quemaban fácilmente, aunque eran de trapo, de un trapo que se debería quemar muy fácil. Después de un buen rato, por fin mi mamá lo logró, pero ese fue el final de la historia, de esas extrañas muñecas, el cómo parecían resistirse al fuego, a consumirse para siempre. Mi historia empezó hace años, cuando unos amigos me invitaron a trabajar en el INEGI para el conteo de población y vivienda. Yo soy de Cuernavaca, Morelos, y nos tocaba encuestar una colonia que conectaba con otro municipio del estado. Prácticamente estábamos en el límite de los dos municipios, para ponerles en contexto a quienes no conozcan, les explico que Cuernavaca tiene muchas barrancas que atraviesan el estado, y por ende muchos riachuelos de los cuales se cuentan muchas leyendas. Eran como las 3 de la tarde y yo estaba encuestando la última manzana que me había tocado. Justo afuera de esa manzana pasaba uno de aquellos riachuelos, así que era incómodo porque el paso era muy estrecho. Toqué en una casa que se me hizo rara ya que la puerta no era una puerta normal, era corrediza. Toqué y toqué pero no me abrieron, y de la casa de juntos salió una señora y me dijo que ahí no vivía nadie. Entré con esta señora y comencé a realizar la encuesta, y así seguimos con todas las casas de la manzana. Solo que, como es debido, no podemos dar por hecho cuando un vecino nos da información, así que cuando terminé, como a eso de las 6, decidí volver a las casas en donde no me habían abierto. Cuando volví a tocar en aquella casa de la puerta extraña, me dio la impresión de sentir como calor detrás de la puerta, y a los pocos segundos una voz me preguntó que quién era. Respondí que venía del Inegi, que necesitaba hacer unas preguntas. Me abrió la puerta un señor ya mayor, le volví a decir a que iba y me pidió que pasara. Todo parecía normal, era una casa de un señor ya grande. Honestamente, no había nada fuera de lo normal. El señor me pidió que me sentara y se sentó en el sillón de enfrente. Comenzamos las preguntas, empezamos muy bien, hasta que llegamos a los puntos de cuántas habitaciones, focos, baños, etc. había en la casa. El señor se comenzó a poner muy nervioso como si no supiera las respuestas, y aquí viene lo extraño. El señor me dijo que en la esquina había una tienda, que era de su hijo, que mejor fuera con él para que me diera toda la información que faltaba. Me ofreció un vaso con agua y me despedí. Ya para eso de las 7, había terminado las casas que faltaban y me dirigía a la famosa tiendita. Ahí pregunté por el dueño y salió. Le comencé a contar lo que había pasado con su padre. Lo raro fue que el señor no paraba de reír. Entonces saqué el cuestionario y le comencé a leer las respuestas que me había dado su papá, y su risa se apagó de repente. Cambió completamente el semblante. Una señora que estaba ahí, que era su esposa, se acercó y le preguntó que qué pasaba, y es que aquel pobre señor se había quedado sin habla. La señora me dijo que era imposible que yo supiera eso, o que hubiera estado en esa casa, porque aquel viejito tenía 15 años de muerto. Obviamente ahora el incrédulo era yo y no les creía. A veces en este tipo de lugares la gente piensa que le vamos a ir a cobrar impuestos o algo así, cosas del gobierno, y mienten de forma muy fácil. Vamos, me dijo, para que vea que no estoy mintiendo. Sacó unas llaves viejas y comenzamos a caminar. Les juro que un escalofrío recorrió mi piel conforme nos acercábamos. Cuando llegamos abrió con mucho trabajo aquella puerta, cosa que era muy rara porque el señor la abrió muy fácil, y cuál fue mi sorpresa cuando entramos, y la casa estaba totalmente vacía, polvorosa y abandonada. Yo no podía creerlo. La señora me dijo que justo ese día, era el aniversario luctuoso del señor, y que se les había olvidado ir al panteón, que tal vez se sintió solo y por eso regresaron a su casa. Les juro que fue un día que jamás voy a olvidar, el olor de la casa, la sensación cuando abrí, y vi que todo estaba vacío. Hola comunidad, tengo años escuchando sus relatos y hoy me aventuro a contar lo que hace un par de años me sucedió en compañía de un gran amigo. Soy de Yagualica, Jalisco, en México, un pueblo antiguo y lleno de historia. Cuando tenía 15 años solía visitar todos los días a mi amigo para ver películas, jugar videojuegos y cosas así. Frente a su casa se encuentra todavía una casa que pertenece a un tío suyo que vive en los Estados Unidos. La casa es grande, la fachada muy bonita, tiene una cuchera amplia, puerta de madera grande y pesada, pero lo que más resaltaba era el vitral hermoso que posee la recámara principal, que muestra una imagen de la caída de Lucifer, aquella donde el arcángel Miguel sostiene su espada, mientras presiona la garganta del ángel caído. Y por detrás del vitral, unas cortinas que ocultaban la recámara, las cuales siempre estaban cerradas y finalmente un balcón. La mamá de mi amigo es la que se encarga del cuidado de aquella vivienda, hace el aseo y esas cosas. Describo esto porque, como ya verán, es importante para entender la historia. Cierto día, al llegar a su casa, me paré en la puerta con una bolsa de papas y emocionado por la película que estábamos por ver. Cuando volteé a la casa de enfrente, me di cuenta de que la cortina estaba recorrida, como de esas veces que alguien se asoma muy delicadamente. Mi amigo salió de su casa y le pregunté si había alguien en la casa de enfrente. Me respondió que no. Los dos nos acercamos muy intrigados, volteamos al vitral y al ver lo que nos devolvía la mirada, un escalofrío recorrió mi espalda. Una muñeca Barbie, de esas que son de tamaño real, nos miraba fijamente recargada contra el vidrio. Un recuerdo perfecto, aquella sonrisa a través de la ventana. Le pregunté a mi amigo si conocía esa muñeca y juró que nunca la había visto. Después de discutirlo por un rato, decidimos tomar las llaves y entrar a dicha casa. Abrimos la puerta. Yo jamás había entrado a ese lugar. Era una casa hermosa de dos pisos con adornos antiguos y pisos de madera, de esa que suena cada vez que das un paso. El ambiente se sentía raro. No hacía frío, pero era muy desagradable. Simplemente algo en mí me decía que debía salir. Caminamos con la intención de ir a ver a dicha muñeca en el segundo piso. Pero mientras subíamos las escaleras, unos pasos apresurados corrieron del cuarto del vitral al cuarto del fondo y posteriormente una puerta se azotó con mucha fuerza. Mi amigo y yo nos quedamos helados sin saber qué hacer. Después de unos momentos seguimos adelante. Como muchas personas dicen, se sentía como si estuviéramos viviendo una película de terror. Llegamos al cuarto del vitral y como pueden imaginar, ya no había nada. La cortina no estaba corrida. Todo estaba en orden. Pero al estar dentro de aquella habitación, escuchamos claramente cómo se abría la puerta del cuarto del fondo y alguien caminaba por el pasillo. Mi corazón estaba latiendo con fuerza. Le pedí a Dios que no viera entrar caminando a la muñeca o a cualquier cosa extraña. Sin embargo, los pasos se detuvieron justo en la escalera que se encuentra a la mitad del pasillo y corren hacia abajo. No nos podíamos mover. El miedo que sentíamos era enorme. Tardamos un rato en poder incorporarnos, en salir del cuarto. Caminamos rumbo a la escalera y la bajamos muy despacio. Mi amigo iba primero y detrás yo a unos cinco escalones. Cuando él bajó, me di cuenta de que su mirada se clavó en una puerta al fondo de la sala, que al parecer es una habitación. Le pregunté que qué pasaba, que qué tenía, y no me atreví a seguir bajando. Me detuve. El miedo me controlaba por completo. Mi amigo lanzó un grito desgarrador con todas sus fuerzas y luego cayó desmayado. Sin pensarlo, corrí tan rápido como pude para levantarlo y de alguna forma logré salir corriendo sin ver atrás. Ya en la casa de mi amigo lo ayudé a despertar y al hacerlo, me dijo lo que lo hizo gritar y perder el conocimiento. La vi. La vi, era la muñeca. Estaba parada en la puerta, miraba la pared, pero se dio cuenta de que yo la estaba viendo y sin voltear a verme, movió la mano y cerró la puerta lentamente. Te juro que la vi. Mientras me lo contaba, el pobre no podía dejar de llorar. Era un llanto desconsolado y amargo. No sé si lo que me dijo sea verdad o no, pero esa muñeca que vi desde la calle no estaba en el cuarto del vitral, y esos pasos los puedo escuchar aún en mi cabeza. Unos días después le platicamos a su mamá, pensando que se enojaría con nosotros por entrar sin permiso o algo así, pero no lo hizo. Solamente se quedó callada unos segundos y luego nos dijo. Yo también la he visto. A veces está y a veces no, pero nunca me volteé a ver. Siempre tiene la mirada para otro lado. Qué malo que la vieran ustedes también. Esto pasó hace casi siete años. Seguí visitando a mi amigo como de costumbre, pero jamás volteaba al vitral. No quería volver a ver esta muñeca. Mi amigo ahora le tiene pánico a cualquier muñeca que se le parezca y no lo culpo. Gracias por leerme. No espero que me crean, pero sí que ninguno de ustedes tenga que experimentar algo así en su vida. Buenas noches, comunidad. Esta es la primera historia que comparto con ustedes. ¿Alguna vez han maldecido a alguien? No me refiero al hecho de simplemente insultarlo, sino a de verdad desear que algo malo les pase y que con el tiempo ese deseo se vuelva realidad. Bueno, curiosamente en mi familia han pasado en muchas ocasiones.